bueno por ahí pueden ver ustedes ya algunos modelos de casa y hola mi gente bienvenidos a un vídeo más yo soy denis sorellana miren el día de hoy me he venido a grabar un vídeo que ustedes me han estado pidiendo que es sobre el desarrollo que ha tenido san miguel y venimos a grabar específicamente una de las residenciales que se está construyendo aquí que es la vía Panamericana les vamos a grabar todo el recorrido de más o menos dónde está la ubicación de ella y para que ustedes conozcan también algunos estilos de casa que se están construyendo en esta residencial así que acompáñenos en este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno miren una vez pasando ese taxi mano bueno como les decía una vez pasando lo que es el redondel de los leones vamos a agarrar lo que es la carretera la carretera que conduce hacia la unión o hacia el papalón por aquí vamos a ir llegando a lo que es el puente luis de moscoso algunas colonias también por aquí cercanas por ejemplo la carrillo está la pradera por aquí y más o menos les vamos a ir diciendo dónde que está ubicada esta residencial que está en construcción señores y 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 Gracias por ver el video. Y bueno, si ustedes pueden notar aquí ya está el desvío de Uluazapa. Miren, ahí está la gasolinera del desvío de Uluazapa. Y justamente desde aquí ya comienza la construcción de los terrenos en la vía Panamericana. Si ustedes se fijan en todo este predio que están construyendo, hay una parte que son terrenos y hay una parte que ya es la residencial. Así que ya les voy a mostrar más detalladamente para que ustedes vean todos los diseños de aquí. Miren. Bueno, como pueden notar ustedes, aquí ya estamos a orilla de calle. Por ahí ya están algunos terrenos, miren, que ya están en construcción. Y allá al fondo se mira lo que ya es la residencial. Han hecho un muro perimétrico, verdad, para poder ser privado. Lo que es la residencial. Ahí están los rótulos también de la publicidad, miren. Está la sala de ventas. Y vamos a entrar para conocer un poquito más lo que es la residencial Villa Panamericana. Ojalá que nos permitan el acceso y que podamos grabar algunos modelos de las casas. Tengo entendido que solamente son dos modelos, así que vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. Aquí vamos entrando, miren. Por allá está un amigo que está elevando el drone. Hay algunas personas que andan cotizando. Hay otras personas que ya están viviendo aquí. ¿Por dónde es la entrada, Fidel? Solo le doy, verdad. Aquí están construyendo, ya miren, lo que es la caseta, creo yo. Bueno, la entrada, el portón de la entrada. Miren qué mega construcción esta. Sí, aquí ya pueden ver algunos modelos de casa. Algunos modelos de casa, miren. Sí, hay máquinas. Información. Bueno. Bueno, por ahí pueden ver ustedes ya algunos modelos de casa. Este es un modelo. Este es un modelo. Y si ustedes se fijan hasta los colores, verdad, son colores bien llamativos. El segundo modelo es este. Este es el de la segunda planta. Exacto. Este es el segundo modelo, miren. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video